Saludos, saludos amigos de Meridiano Deportivo y de estos dominicanos destacados de la jornada de ayer en Grandes Ligas. Ayer miércoles, una jornada sumamente extensa, como extensa fue la participación brillante de los nuestros, lo que tuvieron ayer una participación destacada. Y precisamente vamos a iniciar con Jorge Polanco. Jorge Polanco le dijo tiquiti, recógela, pero del otro lado le dio con todo el shortstop de los Twins de Minnesota en esta oportunidad. Además de eso, Polanco se fue de 5-2 con dos anotadas, tres empujadas. Los cuadrangulares fueron dos en esta ocasión para el quisqueyano, que eleva su promedio a 242 y suma ocho cuadrangulares. Miguel Ángel Sanó bateó de 4-3 con dos carreras anotadas, dos carreras empujadas. El cuadrangular número 12 de la campaña en este partido, logrando subir su promedio de bateo a 178. Destacó en el mismo partido Miguel Andújar, quien se fue de 4-2 con una carrera anotada y dos empujadas. 258 es el promedio de bateo de quien ahora está incendido por los Yankees de Nueva York. Sergio Alcántara se fue de 3-1 con un cuadrangular enorme, el primero de él en la estación, el segundo de su carrera, anotando una carrera y empujando una, manteniendo su promedio de bateo en 314. Además de Alcántara, Albert Pujols, el hombre historia, se fue de 4-2. 217 abre su promedio de bateo con los Dyers de Los Ángeles. Jonathan Villar de 5-2 con dos dobletes, suma siete y es 247 el promedio de hit de él por cada mil turnos al bate. Michael Franco sigue encendido en los últimos días, ahora eleva su promedio de bateo a 214, tras irse de 3-2 con un doblete el 15 de la estación para el de los Orioles de Baltimore. El señor Raimel Tapia se fue de 5-3 con dos carreras anotadas, dos dobletes, suma 12 y 286, ahora recibe el promedio de bateo. Willy Adame se fue perfecto con los Brewers de Milwaukee, al irse de 4-4, 229, sube el promedio de bateo de toda la campaña. Juan Soto de 4-1 con tres anotadas, dos empujadas, el cuadrangular 8 sumó en esta oportunidad, bateando 279 de manera total. Stanley Castro de 5-2 con una carrera anotada y una empujada, doblete número 9, 248 el promedio de bateo. Víctor Robles en ese mismo partido de 5-2 con un doblete, suma 10, Robles con 227 de promedio de bateo. Muchos dominicanos tuvieron participación excelente desde la caja de bateo. Oímos, vimos esa gran participación, pero ahora vamos a ver a los lanzadores que pusieron su nombre por todo lo alto con buena labor monticular. Iniciamos con el señor Yeuri Familia, quien en un episodio no permitió ni hit ni carreras, no ponchó a nadie, pero baja sustancialmente su efectividad a 1.89. César Valdés también baja un poquito su efectividad, todavía alta, 4.94, en un episodio permitió un hit, no permitió vueltas, no ponchó a nadie. A Alex Colomé, en un episodio, un hit, no permitió vueltas, ponchó a 2, 4.91 exige la efectividad. El señor Cristian Javier logró su primer salvamento de la campaña, lanzó 4 episodios de un hit, ponchando a 3, 3.02 la efectividad de quien funge principalmente como abridor. El señor Rafael Montero, en un episodio no permitió libertades de ningún tipo, ponchando a 1, 4.61 es la efectividad. Gregory Soto, en 1 y 1 tercio, tampoco permitió libertades, ponchando 2, 2.92 de efectividad. Cuando mencionó que no permitió libertades, no permitió ni hit ni carreras. José Cisnero, en un episodio permitió un hit, una vuelta fue sucia, la vuelta aquella, de que colocan un corredor en segunda cuando se va al extra inning y se la cargan como sucia al lanzador que permite que entre. No ponchó a nadie, 3.86, entonces no permitió carrera limpia. El señor Génesis Cabrera, en un episodio, ni hit ni carreras, ponchando 1, 2.17 de efectividad. Y esta fue señores, la participación más destacada en el día de ayer en MLB de parte de los dominicanos, pasada por acá, por Meridiano Deportivo TV con John aquí. Y en un verdadero placer, siga nuestro canal, disfrute con nosotros el material y hasta mañana, Dios mediante.